Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Y lastimarme y convertirme No sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz Te viniste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Y después iría a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Y lastimarme y convertirme Y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me atrapaste Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz Y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me atrapaste Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Y después iría a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya lo oí Ya te olvidé ¡Vale! Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Tú me dijiste que me amabas Ya te olvidé Y que te amaba ya yo tanto Ya te olvidé 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 Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé